La derecha, así son los fachos, no, 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 pero ni modo que Francisco González, el dueño de Milenio, le dé entrada a un reportaje que no tenga sustento, porque el señor presenta las pruebas. O sea, es completamente distinto a lo del New York Times o a lo del premiado, que sin ninguna prueba de nada, sin pruebas de nada, me señalan. O sea, es una vil calumnia y esto es un estudio y tiene las pruebas. Esa es la diferencia.